Música Buenas mi Wizz, para este tutorial vamos a estar utilizando una cucharadita de cúrcuma muy pequeña cantidad porque como les había comentado anteriormente la cúrcuma es potente y a la hora de manchar va a decir que va a ser estragos hay que tener mucho cuidado con esta especie que es una malianta ahora nuestro segundo ingrediente y no menos importante va a ser un tratamiento de hidratación cualquiera que tengas en casa o algún producto que quizás no te haya funcionado lo puedes utilizar para hacer esta tintura nuestro tercer ingrediente y no menos importante va a ser aceite este es de mango y coco voy a usar una cucharadita no puedo utilizar mucho aceite porque después no me va a agarrar el pigmento solamente va a ser una cucharadita pequeñita si tienes aceite de oliva o si tienes aceite de jojoba, de ricino o inclusive vitamina E lo puedes añadir a la mezcla perfectamente no necesariamente tienes que tener este que tengo yo que es de sauce Panamá aquí abajo te dejo la descripción para que lo sigas y si gustas puedes obtener sus aceites y también en Dominicana este aceite lo venden ya que es 100% orgánico y es procedente de este hermoso país y por último no menos importante voy a estar utilizando un limón dos cucharas soperas exactamente del limón ya aquí ya yo lo tengo listo ahora sí Amiwis una vez que tenemos todos nuestros ingredientes listos y a la mano nos vamos a poner manitos a la obra y vamos a hacer el segundo paso que es la preparación para luego finalizar con la aplicación primero voy a colocar la cúrcuma con el limón y lo voy a revolver de esta forma tómate tu tiempo Amiwis lo importante es que lo revuelvas bien es importante que trates de utilizar una cucharita de plástico o como es esta como la que tengo ella que es como una especie de brochita y que no utilices metal ahora voy a incorporarle aquí mismo el aceite mira que es una pequeña cantidad para finalmente incorporar la mezcla dentro de mi tratamiento no te recomiendo Amiwis que utilices mucha cúrcuma porque puede dejar un efecto indeseado y eso no es lo que quieres ahora sí Amiwis estamos listas para la aplicación ahora Amiwis te quiero dar unos tips para antes de la aplicación del tinte natural casero para el cabello lo primero Amiwis es que tienes que tener ya contigo el remedio casero aquí dentro de la ducha porque no puedes salir de repente y que abucar que se te percibe esa no es la idea ¿verdad? otra cosa bien importante Amiwis es que te hagas un prepú ya que la cúrcuma puede que te dé al cabello un poquito reseco este en particular es de aloe vera te voy a dejar aquí en la cajita de información el link o aquí arriba te va a aparecer una tabletita para que puedas verlo después que has terminado de ver todo el video y no menos importante Amiwis para proteger tu cuerpo y tus manos de la mancha de la cúrcuma es que utilices estos guantes y también utilices un suetercito viejo cosa que no te vayas a manchar porque la cúrcuma aquí le voy a ir mostrando mis manitos mancha de forma brutal ahora es bien importante que antes de la aplicación de este tinte natural laves bien tu cabello con un shampoo bajo en sulfatos no vamos a utilizar un shampoo clarificante al menos que tengas muchos residuos acumulados y sientas que lo necesitas pero si tienes el cabello seco la cúrcuma va a tender a resecarte un poquito más y esa no es la idea porque ella es muy parecida a la jena entonces trata de utilizar un shampoo bajo en sulfatantes que sea hidratante seguido a un buen acondicionador y no menos importante deserredar el cabello antes de la aplicación de este tinte natural ¡Suscríbete al canal! 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 Pero si quieren pueden comenzar primero en las raíces y después entonces bajan hacia las puntas, dividan el cabello para que nada se quede sin cúrcuma. Vamos a amasarear todo y colocamos con nuestro ganchito hacia arriba. De plástico, amigos, no usen aluminio. No me estoy viendo, amigos, y con el pelo, así que se me está complicando la cosa, pero ya ustedes saben que esto se aplica como si fuera un baño de color. Miren, amigos, y que no les miento, si la cúrcuma no fuera lo suficientemente potente, no dejara los guantes totalmente amarillos. Hazte un moñito y una vez que tienes tu moñito listo, entonces vamos a aplicar un guarrito térmico o cualquier aguacita que tengas en la cabeza. Y esto lo voy a dejar actuar por 40 minutos. Una vez que lo vayas a sacar con bastante agua fría, entonces ahí puedes aplicar un acondicionador hidratante o si tienes tiempo puedes aplicarte una mascarilla funda de hidratación por un periodo de no más de 20 minutos. Antes de irme, amigos, quiero darte unos últimos tips para que sea un éxito cuando te realicen la tintura natural de cúrcuma desde casa. Que debes de tener en cuenta que la cúrcuma pinta muchísimo. Las uñas te pueden quedar un poco pigmentadas si no utilizas los guantes. El baño también te puede quedar medio amarillo y la idea, amigos, es siempre tratar de hacerlo con mucha cautela. En mi caso yo siempre, aunque tú no lo creas, dejo una que otra manchita. Luego que me he bañado procuro de una vez limpiar eso para que no vaya a quedar ese pigmento amarillo. Otra cosita es que si no estás muy segura o sientes que te gusta un poquito el rubio más natural y no tan acobreado, le agregues menos cúrcuma. Con media cucharita será más que suficiente. Y también junto con este tip te paso que no lo dejes tanto tiempo. Déjalo como unos 10 minutos y voilà. De una vez pasas y acondicionas, como te había dicho anteriormente, o colocas un tratamiento. Ya si te gusta el tema del cobrizo fuerte intenso, lo puedes dejar un poco más de tiempo. Con unos 20-30 minutos será más que suficiente. Y por último, amigos, no te asustes si el cabello te queda un poco más amarillo de lo normal durante la primera semana. Recuerda que la cúrcuma no tiene químicos y es 100% natural. A medida que te vayas lavando el cabello, el pigmento irá saliendo. Si eres de la que te lavas frecuentemente el cabello, más o menos en 2-3 semanas ya vas a ver que el pigmento se ha ido. Si eres como yo, que eres un poco más cauteloso y lo lavas dos veces a la semana, puede que te dure inclusive hasta el mes. No le podemos pedir más a la cúrcuma ya que al ser natural hace su función de una forma espectacular. Otro dato importante es que la cúrcuma actúa muy similar a la jena, dejándote el cabello bien fuerte. Experimentar un poquito de rigidez en la melena durante tu primera semana. Trata de incorporar bastante hidratación, cremas hidratantes de rizo, no tanto gel, ya que como te acabas de hacer el tratamiento de tintura en casa con la cúrcuma, puede que se reseque un poquito los rizos. Y una vez que te he dicho todos estos tips, amiguis, espero que pongas en práctica este súper tinte natural. A mí en lo personal me encanta y aquí como te voy mostrando ya estoy ready, ready, ready con mi cúrcuma. Eso sí, también cubre una que otra canita, no se le puede esperar más nada a la vida. Recuerden que siempre les digo que lo único que va a cubrir 100% las canas son los tintes con amoníaco. Pero para hacer algo natural y darle un destello amarillo a la cana, yo no me enojo. Otra cosita es que si me notas el cabello un poquito frizado es porque el mismo día que me hice el tinte con cúrcuma, utilicé la definición con cepillo, la cual en mi tipo de cabello que es 3C4A no le da tanta definición, como a los cabellos ondulados desde los 2 hasta los 3B. Igual aquí arribita te voy a dejar una tarjetita para que cheques ese video. Espero que te haya gustado mucho este video, muchas gracias por ser parte de las suscriptoras de este canal. Recuerda que tenemos una cita aquí en el peluqueo sabroso el próximo miércoles. Te mando un millón de besos, muchas bendiciones, ánimo y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Chau.